Música Hola, soy Leo Calderone, soy el autor de Casi Ángeles y te quiero contar a vos que leíste La isla de Eudamón y que leíste El hombre de las milcaras y que sé que hace muchos, muchos años estabas esperando esto El principito Te quiero contar que este año, como se cumple en 10 años desde que terminó Casi Ángeles decidimos publicar los dos libros que faltaban para completar la colección así que ahora ya podés entrar a nuestra web que es casiangeles.com.ar y ahí vas a poder conseguir El Principito y a fin de año vamos a publicar La Resistencia para así de esa manera completar la saga así que ojalá que lo disfruten y muchas gracias por seguir nuestra historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!